Hola amigas televidentes, ahora tus mañanas estarán llenas de sabor, porque llegaré hasta tu hogar con este tu programa Cosas de Cocina, donde aprenderás recetas fáciles, deliciosas para toda ocasión. Además tendremos tips de cocina, consejos de salud, belleza, aeróbicos para que ejercites tu figura. Y como si fuera poco, tendremos invitados especiales para que nos deleiten con su arte culinario. Te espero los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la mañana y su estreno el 3 de junio por este tu canal, Arena TV, canal 2, te espero.